Cinque Terre, que en italiano significa cinco tierras, es un conjunto de cinco pintorescos pueblos costeros ubicados en la costa de Liguria, en el noroeste de Italia. Rodeados de impresionantes acantilados, viñedos en terrazas y aguas cristalinas, estos pueblos han capturado la imaginación de los visitantes con su belleza natural y su encanto tradicional. Acompáñame en un recorrido detallado por cada uno de estos maravillosos pueblos. ¡Empezamos! Río Mañore es el pueblo más meridional de Cinque Terre y se caracteriza por sus coloridas casas que se apiñan a lo largo de la costa. Explorar sus estrechas calles te llevará a la pequeña plaza central, donde encontrarás restaurantes y cafeterías que sirven delicias locales. No te pierdas el puerto, desde donde puedes disfrutar las vistas panorámicas y embarcarte en paseos en barco para explorar la costa. Manarola Conocido por su encanto rústico y sus casas de colores, que se aferran a la ladera de la montaña. Manarola ofrece vistas espectaculares al mar. Pasea por sus estrechas calles empedradas y admira los viñedos que cubren las colinas circundantes. No olvides probar el vino Chiaquetra, una especialidad local, y disfrutar de las hermosas puestas de sol desde la costa. Corniglia Situado en la cima de un acantilado, Corniglia es el único de los cinco pueblos que no tiene acceso directo al mar. Puedes llegar a él subiendo una escalera de 382 escalones o tomando un pequeño autobús desde la estación de tren. Corniglia ofrece vistas panorámicas impresionantes y un ambiente tranquilo. Explora sus calles adoginadas, visita la iglesia de San Pedro y prueba las delicias culinarias de la región en los restaurantes locales. Bernatza Considerado uno de los pueblos más fotogénicos de Chinqueterre, Bernatza cautiva a los visitantes con su encanto costero y su colorido puerto. Recorre sus estrechas calles llenas de tiendas y restaurantes, y dirígete a la plaza principal, donde encontrarás la iglesia de Santa Margarita de Antioquia. Si buscas aventura, puedes hacer senderismo por los senderos que conectan Bernatza con los otros pueblos de Chinqueterre. Recuerda, suscríbete en este canal y darle a like, nos ayudas mucho con este pequeño gesto. Seguimos. Monterosho al Mare El pueblo más grande y turístico de Chinqueterre, Monterosho al Mare, combina playas de arena, callejuelas pintorescas y una animada vida nocturna. Disfruta de un día de sol en la playa, explora la antigua ciudad medieval y visita la iglesia de San Juan Bautista. Además, prueba la deliciosa focaccia vegonesa, un plato local famoso en la región. Una de las mejores formas de explorar Chinqueterre es a través del senderismo. Los cinco pueblos están conectados por un sistema de senderos que ofrecen vistas panorámicas de los acantilados y el mar. El sendero más famoso es el Sendero Azul, Shentiero Azurro, que abarca aproximadamente 12 kilómetros y te lleva a través de paisajes impresionantes. Cada tramo del sendero ofrece vistas únicas y te permite descubrir la belleza natural de la región. Si prefieres una experiencia más relajada, puedes optar por recorrer los pueblos en tren. Chinqueterre cuenta con una línea de tren que conecta cada uno de los pueblos, lo que facilita el desplazamiento entre ellos. El viaje en tren también ofrece vistas panorámicas de la costa y es una excelente manera de disfrutar de los paisajes sin esfuerzo. Además de explorar los pueblos, no te pierdas la oportunidad de probar la deliciosa gastronomía de Chinqueterre. La región es conocida por su marisco fresco, pastas caseras y vinos locales. Prueba el pesto genovés, una salsa a base de albahaca, piñones y queso, que es una especialidad de la zona. También puedes disfrutar de una copa de vino blanco Shiaquetra, producido a través de las uvas cultivadas en terrazas. Si tienes tiempo, también puedes visitar las viñas y bodegas de la región para aprender más sobre la producción del vino local y disfrutar de catas. Algunas bodegas ofrecen visitas guiadas donde puedes explorar los viñedos y degustar una variedad de vinos. En resumen, Chinqueterre es un destino único y encantador que ofrece una combinación perfecta de belleza natural, historia y gastronomía. Desde explorar los coloridos pueblos costeros, hasta realizar caminatas panorámicas a lo largo de los senderos, hay mucho por descubrir y disfrutar. La región te brinda la oportunidad de sumergirte en su atmósfera relajada, probar platos tradicionales y maravillarte con sus impresionantes paisajes. Chinqueterre es verdaderamente un lugar mágico que no querrás perderte. Nos vemos en el próximo video.